Oye, buenos días, caramba. Llegó la salsa de gato esta noche para cantarle el amor y el desamor aquí en este tremendo 14. Llegaron Wilmer y Antonio Cartagena. Salsita romántica, con amor. Dice, salsa. Oye, chanfle, presta atención. Para que sepan todos que tú me perteneces con sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respete aún con la mirada y sepan que tú eres que no se atreva nadie a mirarte con ansia y que conserven todos respetable distancia porque mi pobre alba se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento porque siendo tu dueño no me importa más nada que verte mi propiedad que verte son los míos y mi propiedad ¡Cuidado te caes! ¡Cuidado te caes! ¡Cuidado te caes! ¡No te me caigas! ¡No te me caigas! ¡Que no, que no, que no, que no, pero que no, que no, pero que no, que no, que no, que no, pero que enche quenea ... ¡Oye, sacudo! Que no se atreva nadie a mirarte como hacia Que conserve todo, respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada Que verte, mi propiedad, que verte solo mía mamá Mi propiedad privada Para que sepan que tú eres Mi propiedad privada Entre todas las mujeres Mi propiedad privada Conquero, conquero, conquero Mi propiedad privada Por ti, por ti, por ti yo el primero Mi propiedad privada Lo que gozaló, lo que gozaló, lo que gozaló Mi propiedad privada Tú eres, tú eres para mi mamá Mi propiedad privada No creo que, cuando te adoro Cuando, cuando puén los cuentos Mi propiera privada Pero que me recuerdo, sin wow commission Mira como canto yo, papá Mi propiera privada Goza lo, que, goza lo que tú verás Mi propiera privada Que tú verás, que tú verás Que tú verás, que tú verás Mi propiera privada Claro que rico, mamito, pero que rico, mamito, pero que rico, mamito ¡Sacuro! ¡Sacuro! Gózalo, 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 gózalo Y yo quiero decir que hay que ver conmigo, dímelo Y yo quiero decir que hay que ver conmigo, dímelo Zaparapapa, 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 Zaparapapa Ahí, yo quiero tenerte conmigo Y yo quiero activar Ahí, por favor yo te lo digo Y yo quiero activar Pero que ves, pero que ves Y yo quiero activar Gonzaloque, 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 Gonzaloque Mi propiedad privada Mi propiedad privada Mi propiedad privada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.